¡Lea y Pop! Soy una tetera fuerte y pequeñita Aquí está mi asa y aquí está mi boquita Caliéntame un poquito y me oirás silbar Quítame un poquito si me quieres vaciar Soy muy ingeniosa es la verdad Si quieres puedes ver de lo que soy capaz Cambiaré mi boca por el asa de atrás Vírtame un poquito si me quieres vaciar Soy una tetera fuerte y pequeñita Aquí está mi asa y aquí está mi boquita Caliéntame un poquito y me oirás silbar Vírtame un poquito si me quieres vaciar ¡Vírtame un poquito! ¡Vírtame un poquito! El pie derecho aquí, el pie derecho allí, el pie derecho aquí y sacúdelo así Bailando el joqui poqui dando vueltas sin parar no pares nunca de bailar El pie izquierdo aquí, el pie izquierdo allí, el pie izquierdo aquí y sacúdelo así Bailando el joqui poqui dando vueltas sin parar no pares nunca de bailar ¡Ja, ja, ja! Mano izquierda aquí y sacúdela así Bailando el joqui poqui dando vueltas sin parar No pares nunca de bailar El cuerpo entero aquí, el cuerpo entero allí El cuerpo entero aquí y sacúdelo así Bailando el joqui poqui dando vueltas sin parar No pares nunca de bailar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hey Lidl, Lidl, el gato al violín Y la vaca una luna saltó El perrito río al ver qué pasó Y el plato a la cuchara se hirió Hey Lidl, Lidl, el gato al violín Y la vaca una luna saltó El perrito río por la confusión Y la cuchara persigue al tenedor Música Y la vaca una luna saltó ¡Adiós! El puente de Londres se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo El puente de Londres se está cayendo, mi princesita Constrúyelo de madera y barro, madera y barro, madera y barro de madera y barro Constrúyelo, mi princesita La madera y el barro se mojarán, se mojarán, se mojarán La madera y el barro se mojarán, mi princesita Constrúyelo de plata y oro, de plata y oro, de plata y oro Constrúyelo de plata y oro, mi princesita Robarán la plata y el oro, plata y el oro, plata y el oro Robarán la plata y el oro, mi princesita El puente de Londres se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo El puente de Londres se está cayendo, mi princesita Hola amigos, vamos a jugar con los huevos sorpresa de colores Huevo azul Api, api, api Quiero comer, comer, comer Manzanas y bananas Quiero comer, comer, comer Manzanas y bananas ¡Qué divertido! Cambiemos la vocal a la A Quiero comer, comer, comer Manzanas y bananas Cambiemos la vocal a la E Quiero comer, comer, comer Manzanas y bananas Quiero comer, comer, comer Manzanas y bananas Cambiemos la vocal a la I Quiero comer, comer, comer Manzanas y bananas Quiero comer, comer, comer Manzanas y bananas Ahora, comer, 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 comer Ahora, cambiemos la O Ahora, cambiemos la O Quiero comer, comer, comer Amor, comer, 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 comer Muy bien, comer, comer, comer Muy bien, ahora, cambiemos la O Quiero comer, comer, comer Muy bien, ahora, cambiemos la O Quiero comer, comer, comer Muy bien, ahora, cambiemos la O De colores son mis lápices Un, dos, tres Dibujemos algo juntos, ven aquí Dibujaremos conejitos Cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos para ti Plantaremos danahorias Siete, ocho, nueve Y un pequeño sol que ríe y es feliz Pajaritos muy felices Y es mejor Dibujaremos todo juntos, tú y yo 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 La muñeca de poli estaba mala, malita Llamó al doctor al ver la roja, rojita Con su maletín de prisa llegó el doctor Y llamó a la puerta con un toc, toc, toc Revisó a la muñeca que se encontraba mal A la cama con mantita hay que meterla ya Un dulce jarabe le recetó el doctor Cuando se despierte estará mejor La muñeca de poli estaba mala, malita Llamó al doctor al ver la roja, rojita Con su maletín de prisa llegó el doctor Y llamó a la puerta con un toc, toc, toc Revisó a la muñeca que se encontraba mal A la cama con mantita hay que meterla ya Un dulce jarabe le recetó el doctor Cuando se despierte estará mejor Un dulce jarabe le recetó el doctor Duerme corazón, no tengas temor Mamá te cantará como un ruiseñor Pero si mi canto no te hace soñar Cual diamante te haré brillar Pero si tus sueños no brillan más Mamá con su mirada te hará volar Y si al volar tienes miedo a caer Con un carro de risas te sostendré Pero si las risas te hacen llorar Mamá entre sus brazos te meterá Y si entre mis brazos no puedes dormir Mamá con su sonrisa te hará reír Si con mi sonrisa quieres soñar Mamá con su silencio te guiará Y si en silencio consigues dormir El niño más dulce serás para mí Todavía no conoces a Lea y Pop Prepárate para su gran espectáculo musical Suscríbete al canal No pares de bailar con Lea y Pop Estrellita Estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte a ti brillar Tu根 que perdás No pares de bailar con Lea y Pop Character Car SD Duérmete niño, duérmete ya, que las estrellas te acunarán entre las nubes lejos del sol, mientras te canto esta canción. Duérmete niño, duérmete ya, y con el cielo tú soñarás. Nubes y estrellas lejos del sol, mientras te canto esta canción. Nubes y estrellas lejos del sol. Nubes y estrellas lejos del sol. Nubes y estrellas lejos del sol. Johnny, Johnny, sí, papá. Comiendo azúcar, no, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. Abre la boca, ja, ja, ja. Jajajaja Johnny, Johnny, sí, papá. Comiendo azúcar, no papá Estás mintiendo, no papá Abre la boca, ja, ja, ja La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡moo! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡moo! ¿Cómo hace la vaca? ¡Mum, mum, 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 mum! Mum, 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 mum Tim, 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 apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, apunta hacia tu cabeza. ¡Cabeza! Un dedo pequeño, un dedo pequeño, un dedo pequeño. Tim, 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 apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, apunta hacia tu nariz. ¡Nariz! Un dedo pequeño, un dedo pequeño, un dedo pequeño. Chin, 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 apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, apunta hacia tu barbilla. ¡Barbilla! Un dedo pequeño, un dedo pequeño, un dedo pequeño. ¡Din, din, 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 apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, apunta hacia tu brazo. ¡Brazo! Un dedo pequeño, un dedo pequeño, un dedo pequeño. ¡Tic, tic, tic! Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, apunta hacia tu pierna. ¡Pierna! Un dedo pequeño, un dedo pequeño, un dedo pequeño. ¡Pim, pim, 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 apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, apunta hacia tu pie. ¡Pierna! ¡Pierna! Apunta hacia tu pierna, ¡pierna! Apunta hacia tu brazo, ¡brazo! Apunta hacia tu barbilla, ¡parbilla! Apunta hacia tu nariz, ¡nariz! Apunta hacia tu cabeza, ¡cabeza! Y ahora despídete, ¡adiós! Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron a llorar. ¡Oh, mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar! ¿Qué? Perdisteis los guantes, traviesos gatitos, no hay pastel para merendar. ¡Oh, miau, 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 miau! Sin pastel para merendar. Los tres gatitos encontraron sus guantes, ¡oh, miau, miau! ¡Oh, miau, 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 miau! Los tres gatitos encontraron sus guantes, ¡oh, qué felicidad! gatitos hay pastel para merendar. Miau, 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 el pastel que rico está. Los tres gatitos se pusieron los guantes y empezaron a zampar. Oh mami, mami, manchamos los guantes, mira que sucios están. ¿Qué? Limpiad los guantes, traviesos gatitos y nada de maullar. Oh miau, 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 ya los vamos a lavar. Los tres gatitos lavaron sus guantes, los pusieron a secar. Oh mami, mami, mira los guantes que limpios están. ¿Qué? Limpiasteis los guantes, pequeños gatitos, podéis ir a jugar. Miau, 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 nos vamos a jugar. Rema, rema, rema en tu barca desde el río al mar. Alegre, 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 alegre la vida es para soñar. Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Rema, rema, rema en tu barca desde el río al mar Alegre, 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 la vida es para soñar Rema, rema, rema en tu barca desde el río al mar Alegre, 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 la vida es para soñar Alegre, 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 la vida es para soñar Cigalú, Cigalú Mi amigo es muy pequeño y baila igual que tú Un pequeño dinosaurio llamado Cigalú Levanta la pierna y brazos hacia atrás Mueve la cabeza y ponte a saltar Cigalú, Cigalú Cigalú, Cigalú Un paso hacia atrás y otro hacia adelante Agita las manos que tus pies salten Sí Uh, 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 uuuh Cigalú, Cigalú Uh, 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 uuuh Cigalú, Cigalú Da media vuelta y baila como mono La mano en la cabeza con la otra dobla el codo Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Camina con el pingüino y toca tu nariz Guiñame un ojo y posa para mí Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Frunza el ceño y muévete despacio Como un astronauta flotando en el espacio Uh, 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 sigalú, sigalú Como una jirapa pone el cuello alto, es como las ranas y pega un salto así Uh, 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 sigalú, uh, 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 sigalú, uh, 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 sigalú, sigalú Este cerdito fue al mercado, este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Y este cerdito ¡Buah! 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 De vuelta a casa lloró Este cerdito fue al mercado Este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Y este cerdito ¡Buah! 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 De vuelta a casa lloró Este cerdito fue al mercado Este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Y este cerdito ¡Buah! 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 De vuelta a casa lloró ¡Buah! 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 ¡Buah Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pa' ti Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pa' ti Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Yihahay! Aram, sam, sam, aram, sam, sam Guli, 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 ram, sam, sam Levanta las manos No pares de bailar Cantemos juntos nuestra canción Para disfrutar nuestro día mejor Aram, sam, 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 aram, sam, sam Guli guli, guli guli, guli Ram Sam Sam Arafik, arafik Guli guli, guli, guli Ram Sam Sam Y ahora más rápido Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli guli, guli, guli Ram Sam Sam Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arafi, arafi, guli 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 ram sam sam. Arafi, arafi, guli 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 ram sam sam. Levanta las manos, no pares de bailar, cantemos un poco más deprisa y bailemos hasta que nos dé la risa. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arafi, arafi, guli 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 ram sam sam. Arafi, arafi, guli 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 ram sam sam. ¡Cantemos más rápido! ¡Aram, sam, sam! Levanta las manos No pares de bailar Cantemos un poco más de prisa Y disfrutemos del día con sonrisas ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Guli, guli, 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 ramsam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Guli, guli, 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 ramsam, sam! ¡Ara, pic! ¡Ara, pic! ¡Guli, guli, 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 ramsam, sam! ¡Ara, pic! ¡Ara, pic! ¡Guli, guli, 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 ramsam, sam! ¡Ara, pic! ¡Gracias! Abuela Shark A nadar A descansar Baby Shark Mama Shark Papa Shark Abuela Shark Abuelo Shark Familia 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 Shark Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su carnesón Fuimos de paseo y se me resfrió La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le de jarabe con un cucharón Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su carnesón Fuimos de paseo y se me resfrió La tengo en la cama con mucho dolor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Conejitos dormilones es muy tarde ya Abrid los ojitos hay que despertar Que quietecitos están enfermitos Despertad conejitos Saltad conejitos a saltar 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 Conejitos dormilones es muy tarde ya Abrid los ojitos hay que despertar Que quietecitos están enfermitos Despertad conejitos Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abrid los ojitos hay que despertar Que quietecitos están enfermitos ¡Despertad conejitos! Saltad conejitos a saltar 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 Gatito, ¿qué has ido de ti? Viajé hasta Londres y a la reina vi. Gatito, gatito, ¿qué hiciste allí? Asusté a un ratoncito muy chiquitín. Gatito, gatito, ¿por qué ríes así? Fui a un restaurante ideal de París. Gatito, gatito, ¿qué comiste allí? Un plato de peces, menudo festín. Gatito, gatito, ¿qué te sucedió? Vi un espectáculo en Nueva York. Gatito, gatito, ¿por qué tanta emoción? Vi una ciudad repleta de amor. Gatito, 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 gatito. La 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 mujer tiene un niño El niño va al doctor, el niño va al doctor El niño va al doctor El doctor cura a la vaca El doctor cura a la vaca La vaca sigue al perro La vaca sigue al perro La vaca sigue al perro El perro sigue al gato El perro sigue al gato El perro sigue al gato El gato sigue al ratón El gato sigue al ratón El ratón quiere queso El ratón quiere queso Ra, la, 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 el ratón quiere queso El queso está solito, el queso está solito Ra, la, 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 el queso está solito Osito te dio, osito te di, no esté rojito Osito te dio, osito te di, prueba el pastel Osito te dio, osito te di, ponte a comer Osito te dio, osito te di, cierra un ojito Osito te dio, osito te di, quién soy yo Osito te dio, osito te di, te estoy viendo Osito te dio, osito te di, cuentas a dos Osito te dio, osito te di, cuánto te quiero Osito te dio, osito te di, mírame un poquito Osito te dio, osito te di, cuentas a tres Osito te dio, osito te di, tomemos té Osito te dio, osito te di, atrapa al bichito Osito te dio, osito te di, osito te di, cierra la puerta Osito te dio, osito te di, da media vuelta Osito te dio, osito te di, barre tu cuarto Osito te dio, osito te di, cuentas a cuatro Osito te dio, osito te di, osito te di, salta de un brinco Osito te dio, osito te di, cuentas a cinco Osito te dio, osito te di, di adiós ya Osito te dio, osito te dio, osito te di, atrapa al bichito Sol, soletito, calientame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sol, soletito, calientame un poquito Sol, soletito, calientame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Caracol, caracol, a la una sale el sol Caracol, 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 a la una sale el sol El cocherito Leré me dijo anoche Leré Que si quería Leré montar en coche Leré Y yo le dije Leré con gran salero Leré No quiero coche Leré que me mareo Leré El nombre de ratón que cinco letras tiene La codulo le marcó el sol Caracol, caracol y adiós El cocherito Leré me dijo anoche Leré Que si quería Leré montar en coche Leré Y yo le dije Leréенной la una bitruca Que un gran salero Leré No quiero cochileré, que me mareoleré El nombre de ratón que cinco letras tiene La R, la A, la T, la O, la N ¡Ratón! Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz a un giro así Si te sientes muy feliz a un giro así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, da un giro así Si te sientes muy feliz, la siente así Si te sientes muy feliz, la siente así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, la siente así Si te sientes muy feliz mueve las piernas Si te sientes muy feliz mueve las piernas Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz mueve las piernas Si te sientes muy feliz es que a un dedo Si te sientes muy feliz, ¿qué onda dos? Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, ¿qué onda dos? Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, aplaude así ¿Qué es lo que ves? Veo un ratón, in, in, in ¿Qué es lo que ves? Veo un gato, miau, miau, miau ¿Qué es lo que ves? Veo un perro, guau, guau, guau ¿Qué es lo que ves? Veo un caballo, i, i, i ¿Qué es lo que ves? Veo una oveja, ve, ve, ve ¿Qué es lo que ves? Veo un cerdo, oink, oink, oink ¿Qué es lo que ves? Veo una gallina, glo, glo, glo ¿Qué es lo que ves? Veo un pato, guau, guau, guau ¿Qué es lo que ves? Veo una rana, croac, croac, croac Veo un pato, guau, guau, guau ¡Bajajaja! Veo un pato, guau, guau, guau A despertar, a despertar Suenan las campanas, suenan las campanas Ding-dang-dong, ding-dang-dong Estás durmiendo, estás durmiendo A despertar, a despertar Suenan las campanas, suenan las campanas Ding-dang-dong, ding-dang-dong Estás durmiendo, estás durmiendo A despertar, a despertar Suenan las campanas, suenan las campanas Ding-dang-dong, ding-dang-dong Suenan las campanas, suenan las campanas Ding-dang-dong, ding-dang-dong Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé un pez de un brinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego se escapó otra vez ¿Por qué se te escapó? Porque un dedo me mordió ¿Qué dedo te mordió? El meñique, qué dolor Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé un pez de un brinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego se escapó otra vez ¿Por qué se te escapó? Porque un dedo me mordió ¿Qué dedo te mordió? El meñique, qué dolor Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 que se llamaba Bingo Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 que se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 que se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 que se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 que se llamaba Bingo Oh, oh, oh que se llamaba Bingo Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo Que se llamaba Bingo